Hola a todos, este vídeo está dedicado a las lavadoras electromecánicas más antiguas, las lavadoras más básicas las que tienen programador de tipo ruleta, que según movemos el mismo va sonando y sencillamente es un programador puramente electromecánico un motor que hace girar el mismo y una serie de engranajes y interruptores que se van activando y desactivando según va avanzando el programa de la máquina pues nada, vamos a ver un poco los componentes que tiene la misma y más o menos cuáles son los problemas de cada uno estas lavadoras más básicas generalmente en el frontal llevan muy pocos botones o funciones llevan el botón de puesta en marcha, de encendido, con el neón, con el indicador luminoso que nos indica que la máquina está alimentada lleva el computador de ruleta que sencillamente va girando y va activando unos interruptores o va desactivando otros algunas llevan un interruptor para anular el centro y fugado y algunas llevan también un interruptor para anular el agua caliente es decir, para lavar con agua fría si pulsamos estaríamos anulando el agua caliente anulando la resistencia y cargando directamente agua fría desde la toma de la pared pues nada, vamos a ver un poco qué serían los diferentes componentes que tiene la máquina y qué problemas tendrían aquí en la parte inferior luego desde la parte interior se ve bastante mal por eso os lo comento aquí tendríamos el bloque a puertas ante una avería de bloque a puertas el resto de máquina no va a funcionar porque va a detectar que no estaría cerrada correctamente la puerta estaría fallando dicho elemento por lo tanto no daría paso de alimentación al resto de componentes vamos a ir viendo pues los diferentes componentes que tiene la máquina tenemos el cable de entrada de alimentación con su toma de enchufe Chuco porque es para Europa recordad lo que os he comentado alguna vez que si las tomas de enchufe están bastante sucias realizan una determinada resistencia por lo tanto se puede quemar el enchufe que iría hacia la pared por lo tanto tenéis que preocuparos siempre de que los terminales las dos clavijas estén perfectamente limpias ya digo porque si no tienen problemas de calentamiento y pueden quemarse dicho cable de entrada pasa al interior de la máquina y conecta en un regletero algunas máquinas pueden llevar una conexión directa en esta lleva un pequeño regletero para conectar el cable de entrada desde la calle al lado de dicho regletero encontramos un componente que es en este caso un condensador nos podemos encontrar en este lado que tengamos un filtro de entrada de red un filtro de entrada de alimentación que esta máquina lo tiene en otro punto o en este caso tenemos un condensador este condensador lo distinguimos por la serigrafía que tiene que nos indica que es de 14 microfaradios y nos indica el voltaje de trabajo hasta 400 voltios por lo tanto es el condensador que alimenta el motor de lavado el motor de giro luego lo veremos en el tipo de motor que lleva esta máquina siguen los cableados y el siguiente elemento que nos encontramos es el presostato el presostato es el encargado de medirnos el nivel de agua que tiene la máquina para que cargue una determinada cantidad de agua y a su vez normalmente muchos presostatos llevan un nivel de seguridad que si el nivel de agua se ha sobrepasado activan la bomba de vaciado un problema típico es que la manguera del presostato que es esta que tenemos aquí abajo baja hacia la parte inferior de la cuba cuando lavamos habitualmente con jabón en polvo en la parte inferior dicha manguera se suele realizar un tapón se suele generar un tapón y el mismo atasca el tubo por lo tanto el presostato no mide adecuadamente el nivel de agua de la máquina ante un problema habrá que soltar la manguera en la parte inferior y limpiar la campana del presostato siguiente elemento que tenemos sería el programador ya digo es en este caso un programador electromecánico porque tiene el motor que estaría aquí que se alimenta al mismo voltaje de red va girando constantemente y va realizando las diferentes giros las diferentes funciones para activar y desactivar los contactos que lleva en su interior cuando se avería el programador que se queda parado lo primero que tenemos que comprobar es que el motor que tenemos aquí si le llega alimentación al mismo y si la bobina de dicho motor está en buen estado suele ser una avería bastante habitual problema de los programadores electromecánicos que se parten la parte interior los engranajes y dejan de realizar el giro o dejan de realizar los diferentes contactos que llevan en el interior situado junto al programador tenemos el filtro de entrada de red que en esta máquina está semioculto el filtro de entrada de red lo tenemos aquí sería esta pieza blanca y es el encargado de derivar a masa las posibles interferencias que pueda generar la máquina para que no nos salgan a la red eléctrica la función de un filtro de red realmente no es que la interferencia de la red no nos entre a nosotros sino que la interferencia que pueda generar la máquina no salga a la red eléctrica suele ser un elemento que muchas veces cuando se deriva el mismo cuando tiene un problema de derivación a masa genera el salto del diferencial de la vivienda por lo tanto ante un problema en la máquina que sin prácticamente ponerla en marcha o con solamente tocar el botón de encendido ya no salta el diferencial de la vivienda lo primero que tenemos que comprobar es el filtro de entrada de red desconectar el mismo para ver si el mismo es el que está generando el fallo en el diferencial de la vivienda después del filtro otros elementos que tendríamos en esta máquina ya que estamos por este lado sería el bloqueapuertas que no podemos acceder a él porque está bastante escondido se podría desmontar por el frontal de la máquina pero ya tenemos el mismo intento que salga con la cámara para que tengamos una idea de dónde estaría colocado que sería en el frontal de la máquina sería la pieza que engancha con la uña de la escondilla de la máquina y ya por último en esta parte superior tenemos la electroválvula de entrada de agua que es la encargada cuando le llega voltaje a la misma de dejar pasar agua desde la toma de la vivienda la toma de alimentación de agua hacia el interior de la máquina dicha electroválvula da paso al cajetín del detergente en estas máquinas antiguas el cajetín del detergente al tener solamente una electroválvula queda controlado los chorros de agua a través del conmutador a través del selector de funciones según va avanzando va activando los chorros de agua para un lado o para otro de la máquina pues nada vista la parte superior vamos a ver la parte inferior que en esta máquina es muy sencilla y no hay mucha cosa que ver y ya en la parte inferior de la máquina los componentes que podemos encontrar serían los siguientes el motor de inducción es del modelo bastante antiguo por lo tanto son bastante anchos y generalmente tenían una forma similar a esta el mismo solamente tiene los cableados el conector de cableados de salida que subiría hacia la parte superior donde hemos visto el programador y el condensador el condensador sería el que daría alimentación también al motor para ayudarle en los giros para ayudarle en los inicios de giro por lo tanto ante un problema en los inicios de giro del motor lo primero que tenemos que comprobar es el condensador hay algunas lavadoras que en la parte posterior llevan la resistencia esta es del modelo que no lleva resistencia en la parte posterior por lo tanto lleva la resistencia en la parte frontal la misma la tenemos aquí con sus tres terminales el de toma de tierra y los dos polos y situado junto a la resistencia un poco más al fondo tenemos el termostato de seguridad aquí abajo tenemos la bomba de desagüe que nos sacará el agua sucia de la máquina y el tubo de salida de agua hacia la bomba de desagüe en algunas ocasiones me habéis preguntado que estos tubos ahí os habéis encontrado que llevan una pelota una bola en el interior dicha bola es una válvula antirretorno por lo tanto no tenéis que sacarla porque no es que se haya colado es que cumple esa función la función de válvula antirretorno para sobre todo cuando la máquina por ejemplo está centrifugando que el agua salga y no retorne nuevamente a la misma y ya en el fondo en lugar de tener barras o muelles esta máquina tiene suspensiones similares a las que serían por ejemplo las utilizadas en un automóvil pues nada hasta aquí un poco una pequeña retrospectiva un poco atropellada ya que filmar en un aseo tan pequeño con una máquina que la tienes que inclinar porque no hay otra forma de poderla hacer y demás es bastante complicado pero nada espero que esta pequeña retrospectiva os haya dado una idea de los componentes que tiene la máquina una cosa que se me olvidaba por ejemplo que las bombas de desagüe las mismas pueden fallar tanto porque emitan un sonido porque se parta la hélice de las mismas sería el segundo fallo o porque tengan fallos intermitentes empiezan a girar unas veces otras veces no giran cuando tenemos un problema intermitente de desagüe de la máquina primeramente habremos comprobado el filtro que lo tendríamos en el frontal de la máquina si el mismo está destruido y si estuviera bien pues ya por descarte se sustituiría la bomba de desagüe de la máquina pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos reparo